Bueno, incorporamos nueva tecnología CNC, es un pantógrafo, una máquina de corte, que en este caso, en este momento estamos haciendo funcionar a plasma, pero tiene más aplicaciones como es oxicorte, después tiene una parte de robótica para lo que es cortar caño y todo eso. Y bueno, con respecto a Litu, bueno, nosotros somos agradecidos al contar con la presencia de ello, porque también para nosotros un respaldo, la máquina necesita mano de obra calificada, ellos están calificando a los futuros técnicos que van a manejar estas máquinas, así que para nosotros es bárbaro que la facultad se arrime a los talleres, nosotros venimos de puros talleres chicos en la ciudad, o somos la mayoría, en mi caso, emprendedores, digamos, con ganas de hacer cosas y de seguir creciendo y apostando por la zona. Bueno, ¿y esta máquina de qué origen es? Bueno, la máquina se ensambla en la Argentina, tiene componente alemane, italiano y japonés, pero así como se puede importar la máquina entera, yo aposté por la industria nacional, que es lo que también tenemos que hacer en todos los casos que podamos, gente, una empresa joven, que también son emprendedores en su rubro, y los cuales también nos generan confianza por el postvento. Bueno, vemos que viene una persona, digamos, que acompaña, que es especialista en el tema. Sí, bueno, es la persona que viene a darnos la capacitación, está desde el día de ayer conectando la máquina y dándonos la capacitación, es un técnico de la empresa, digamos, porque la máquina, para hacerla funcionar, tiene dos etapas en la parte de mano de obra, una que es la parte de ingeniería, donde se hace todos los dibujos en AutoCAD o en algún programa de eso, que es la parte de desarrollo, y otra la parte del técnico, que le da las órdenes a la máquina o le inserta los programas, que hace la parte de corte propiamente dicha. ¿Probaste? ¿Manejarla es complicado? No, dentro de todo es fácil, por ahí a mí me sobrepasa la tecnología, pero cuando fui a comprarla, justo probé una que estaba ahí, y hay muchas cosas que están predeterminadas, entonces vos las cosas predeterminadas las podés llevar a tu necesidad. Y bueno, hice con algo, con una pieza, la llevo a lo que yo produjo y pude hacerlo fácilmente. Claro. O sea que uno dibuja ahí en la computadora y la máquina corta lo que vos le decís. Tal cual, no tiene limitaciones, digamos, para cortar. Corta distintos espesores, desde, no sé, 0,50 hasta, no sé, 40 milímetros. Y después ya para cortar más se aplica lo que es oxicorte, que yo hoy no lo tengo todavía. Pero también tiene otro costo bastante importante. Bueno, no sé si vas a decir el valor de la máquina, pero es una apuesta fuerte. Sí, sale bastante dinero, digamos. Lo hicimos con capital genuino, con esfuerzo y ahorro, digamos. Así que bueno, estamos contentos, digamos, porque lo hicimos todo con capital genuino. Felicitaciones. No, muchas gracias, gracias por estar. La verdad que les agradezco, como así también a la gente de Litu, por preocuparse por la industria local. Y bueno, ojalá todos podamos seguir creciendo, nuestros colegas, todos. Y tratar de que los clientes no se vayan a buscar en otras provincias lo que no podamos producir y empezar a producirlo todo. Creo que hay un gran capital humano en la zona, hay buenos talleres y creo que la gente también está aprendiendo a comprar local. Eso es muy bueno porque todos los talleres a la hora del postventa también le dan una respuesta. Y eso es muy bueno para la ciudad.